Hoy en su almohadaso, policías ladran para agarrar a ladrones, promulga Peña, ley de amparo, sale con ositos cariñositos, muere Soraya, queman el bester, vuelven a crucificar a Cristo, destapalapa y resucita, Corea, en pie de guerra, inventa condón de tocino, se los juro, Marroquí desenterró cadáver de niña para violarla, no se pierda su almohadaso, 12 AM, este, 11 PM, centro, 9 PM, pacífico, aquí en la TV, la original. Gracias por ver el video.